¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, tienes que soplar tan fuerte, es suavecito Ya me cansé ¿Usted que trabaja todo el día no se cansa? No, claro que sí Le digo que ahorita estaba buscando dónde No olvida comerlo que ya es la hora de la comida Vamos a seguirle a dónde Ya está Ahorita que hay gente a ver ¿Sale? ¿Suerte? Hasta luego, amigo Vamos a intentar aprender a tocar esta cosa En unos días La de la chuna No, eso de la tocada Creo que no se me va a dar No, creo que no se me va a dar No sé por qué Pero ¿La de qué le pasa, Lupita? Ya me maríe Mi mamá siempre me dice que compro cosas que no necesito Pero la verdad Todos necesitamos una de estas cosas en nuestras vidas ¿Sí, no? No se escucha igual, pero Es parecido Sí, mi mamá siempre me dice que compro cosas que no necesito, pero Esto sí lo necesitaba ¿Sí, no? Todos necesitamos una de estas Creo que me sale mejor chiflada No manches, les voy a contar una historia Hagan de cuenta que Compré una almohada Bien pinche carísima Que tiene un recubrimiento de gel Tiene Espuma de no sé qué pinches El chiste es que Vean Tiene una gel adentro El chiste es que la compré Y dije No creo que esté tan chida, la verdad Y pues dije La voy a calar A como las 2 de la tarde Para ver qué tal está Porque Tiene hasta una aperturita aquí Miren Para que metasle con el cuello Y te acuestas Y otra cosa que tiene es que La aprietas Vean Tiene Es una espuma De memoria La aprietas Por más que la aprietas Regresa No, no es de esas que anuncian en la tele Nada de eso Los mejores productos No los anuncian en la tele Porque son caros El chiste es que yo estaba bien feliz Y dije Voy a calarme a almohada Para ver si funciona Para esto También Venía este Bueno, también compré este Este es como más chiquito Para abrazarlo Uno pues que duerme así Triste y solo Usted abraza esta cosita así Y está bien chido El chiste es que Bueno Pues yo iba a hacer el review Pues de la almohada Pero déjenme Enseñen pues bien Como viene esta cosa Esas cositas de gel Se supone que Nunca, nunca La almohada Se calienta No lo han notado Que a veces están dormidos Y le dan vuelta a la almohada Como para estar más cómodos Porque a todo el mundo Le gusta una almohada fría Pues con esa gel Ya no se calienta Ya no se calienta La almohada Está bien fría Y esta cosita es Para que Para que le metas aquí La verdad No es de una marca conocida Nada conocida Pero le pregunté Entre mis amigos Pudientes Y si la conocen Y dije Qué raro Que si la conozcan El chiste es que Esta también está bien chida Por la persona Y esta me la quiero llevar de viaje Porque la verdad Sí está bien Sí está bien cómoda Bueno Para no hacer la historia tan larga La quise calar Dije Me voy a acostar poquito Cinco minutitos Nada más para calarla Y Que no saben Que Que me quedo bien Pinche dormido Son las seis de la tarde O las siete Me quedé bien Pinche rolado Me acabo de despertar Así que No es promoción de la marca Porque ni siquiera Les voy a decir Qué marca es Pero Pinche almohada Es una chulada Es una chulada de almohada Pero sí Fueron como Doscientos dólares De esta Y Como Setenta de esta Así que Es esta cara Pero La verdad Sí Me sorprendió Eso Nunca me duermo Una tarde Esto me sorprendió Para calarla mejor Puse un bebé Y Ya está bien dormido No creo que se vaya a despertar Vean Así que sí funciona ¡Ey! ¡Ey! Es mi almohada gato No No creo que no tiene la más mínima intención De levantarse De mi almohada Está bien Cómodo La he perdido No No Creo que me la regrese Ya se está acomodando Ya se está acomodando en ella Ya la agarró de una cama Mira Se ve bien pinche cómodo ¿No? No se quiere parar No No se quiere parar de mi almohada Repito No se quiere parar de mi almohada No lo veo con intenciones Ahora sí No hay mejor forma de dormir Que mi almohada carísima de París Y la cobija de Carlos Rivera Papaya Ahora sí La voy a dormir bien pinche a gusto Saludos para Jesús Urbina Para Héctor Palacios Para Bri Guzmán Alejandro Orozco Hasta Monterrey Esperemos Vernos pronto Aquí en la Ciudad de México Bueno Cuando venga pues O si no voy a Monterrey Como sea Lo que sea más fácil ¡Suscríbete al canal!